El arte de mis héroes que me vieron crecer desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntan a mí, ellos aprenden que hay personas por las que vale la pena de retirse. Todo es posible, implítenlo posible. ¿Qué tal están? Yo soy Denise. En el video de hoy vamos a seguir reaccionando a TikToks, pero chistosos de risa. A ver, vamos a ver cuántos. A ver este. Oye, déjame ver si estoy entendiendo. Déjame ver si sí. Porque tú y yo andamos, ¿no puedo tener amigas? Puedes ser amigo de las feas, pero no de una guapísima que te manda mil mensajes. Oye, déjame ver si... A mí me encantaría poder viajar en el tiempo para poder hablar con uno y entender. ¿Por qué metería dos cucarachas y dos moscas en el arca? No entiendo, pero no... A mí me ha sido de ayuda, mi amiga. Una vez, ellos por el bosque, cuando estaba corriendo, estaba parada y no se reía por pinche amargada. De pronto llegó una bruja anciana y le ofreció una manzana envenenada, pero Ricitos de Oro era muy idiota y no se la comió. Entonces la bruja anciana le metió un putazo con la manzana y la dejó en los tiempos. Una vez, el vacuno. Yo no sé, pero no me he ido a casa. ¿Por qué te quieres ir? Porque... No sé, pero me engañan. Y que te dice, tengo que engañar porque soy tu mamá. Perdón, si se me traba. ¿Por qué no quieres? Porque no. Si tú no te mandas solo, ¿qué tienes, loco? Perdón. ¿Por qué no quieres ir a casa? Si tú puedas ir a casa. ¿Por qué no quieres? Dice, con el coronavirus no se juega, es una cosa muy seria. Perdón. Yo practicando inglés sin darme cuenta de que estoy invocando... Y así enredoros, cuando te hay dicho el fresoros, prometo antes. Hola. ¿Qué diablos eres tú? Yo no te tengo que preguntar a ti quién eres tú, porque tú me invocaste a mí y yo soy el que estaba bien bocado, porque yo estaba bien feliz y aparecí aquí porque tú me invocaste. Ah, pasa, sequía, ya lo estoy haciendo mejor, vale. ¿Querio? ¿Listo por acá? Apunté a ser feliz, porque voy a tener cumpleaños y quiero tener. Por favor, mis amores se me traba mucho. Mucho, 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 mucho. Sí, no puedo. Ese no es el video, aunque me va. Yo estaba parada en un semáforo, vi a una señora gorda, bajé el vidrio y le grité, ¡una vaca! A lo cual la señora me respondió, ¡Mapá, ¿qué será tu abuela? ¡Tú, la señora chocó con la va... ¿Por dónde me atrasan los videos? Acá no me olvidó. Perdón, pero es que me salió. Vamos a dejar el video por favor, por favor, perdón, 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 perdón. Pero vamos a ver unos cuantos más y ya porque pues nada. Pero me da mucho risa. ¡Ay! Me cierro el video, perdón, perdón. Tres estaciones del año tiempo, moroquito. Verano. ¿Sí? Eh, verano. Sí, verano. Verano. ¡Ya, ya existen muchos veranos! A ver, otra vez comencemos. Son tres nada más, dime tres nada más. Una, verano. Nieve. Y otro ahí. No, 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 la que acaba de entrar. Y hace mucho calor. Verano. Estoy muy cansado. En la rodilla. ¿Qué rodilla? Me duele mucho todo y también tengo que ir al baño. Hace cinco minutos. Buen sanidad, dije que si le haces una japa, pillas el coronavirus y mueres. ¿Qué le haces? ¿Qué le haces esto? Bueno. Mis amores están siendo todas para el video de hoy. Un super, hiper, mega, ultra, like. No olviden suscribirse. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Gracias.